Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Su nombre es Juan, el chico es menor de edad, la vida toma juego, no sabe que pasará, desobedece a mamá, pues le gusta mal street, prefiere estar con los compas escuchando Cypress Hit, siempre fue un buen civil, no tenía nada de vicio, pero paso tras paso se acercaba hacia el precipicio, no buscaba un beneficio, solo era amor al barrio y por su clica mataba si es que era necesario. El tiempo después ella estaba en la adolescencia, fue ganando respeto y eso a punta de violencia, hacía presencia en los preitos, ahí estaba él, defendiendo todo el barrio que siempre lo vio crecer, ahí estaba él, defendiendo todo el barrio que algún día lo vio nacer, un día normal cualquiera de cualquier mes, pasaron unos años y el Juan ya no estaba bien, seguía mucho a Daniel, el cabecilla del grupo que comandaba a todos del ESO siempre se supo, había un punto, una cuadra de este barrio, vendían a todas horas para eso no existe horario, el vecindario tranquilo empezaba el día, cada quien en su casa relajados en armonía, corría la tarde y con Daniel sonó la puerta, era uno de sus compas que quería darle una alerta, que se cuidara porque el contra andaba cerca y que le avisara a todos pa' que ni uno se le duerma, y sin problema Daniel lo tomó con calma, esperando la hora pa' salir a ver a su banda, corría la noche, la cuadra estaba caliente y a todos en la esquina reunidos como era siempre, forjando un veinte Daniel solo comentó, que se cuidara en la espalda porque no se sabe hoy, quedaron dos, Juan Daniel y un buen porro, todos bien firmes, Juan dijo pa' nada corro, quedaron dos, Juan Daniel y un buen porro, todos bien firmes, Juan dijo pa' nada corro, se prendió el porro y una moto llegó, no sabían que pasaría en ese momento, la adrenalina corría con Daniel cuando los vio, en eso tomó la arma blanca pum, y todo comenzó, a ver aunque está con un bate en el rostro, de este yo me encargo que no se escape el otro, pasó tan pronto y no se pudo defender, solo tuvo un chance y no la pensó pa' correr, quedó uno solo contra Daniel y su gente, que había peligro eso era evidente, sangre caliente y el cora pronto la tía, dicen que era el desquite pues el perro ya las debía, como animales atacaron sin piedad, Daniel aplicó la misma pues el manostén y el pan, le dio en la pierna pa' poderlo tumbar y sin aviso en el piso, no la pensó pa' golpear, se acercaron los demás, también querían deshacerlo, Juan no pudo accionar, desde atrás empezó a verlos, fue a recogerlo el bate que estaba tirado, fue caminando recio pues ya se sentía confiado, lo vio de lado, le pegó con mucha fuerza, dicen que había río de sangre pues le pegó en la cabeza, pues le pegó en la cabeza, pues le pegó en la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!